Buenas tardes, bienvenidos a la vez en la sesión de la condición de medicina de salud, prevención y combate a las adicciones, a celebrarse el día 27 de junio de 2019, actualmente a las 14.25 horas. Le voy a pedirle a favor al compañero que le comete a la mesa, si le haces a la presencia, yo le doy a la mesa. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Estamos con la justicia de asistencia y la declaración de por el doctor Héctor Benítez, el doctor José Benítez, el doctor Hernán, el presidente, el doctor Martín de Franco, la cristela de la Torre, María del Carmen Martín de la Mora. Presente. Estamos tres de cinco, porque nos vamos a dar a nosotros que tenemos un punto, y nos vamos a hacer un punto de bienvenida a los asistentes. Nuevamente, le interrán el agradecimiento de venir a la compañero ya para esta desinestación, o sea, es decir, asistencia y que tienen su controlante, y es un poco tal, pero otro motivo que se va a desayunar. Entonces, nosotros pasamos al punto número tres, que es el informe sobre la visita con fiscal de la Comisión de Seguridad Pública y trastornos para tratar de no ser más sencillos de... Muy bien. Se trata básicamente de la visita, eso es lo siguiente. Existe un programa de espacios de vidrio de uno, sin embargo, en la Comisión de Seguridad Pública vieron que había restos, rastros de restos de cegacho, de tabaco. Entonces, eso fue un motivo de acción al procedimiento al Ayuntamiento, en el procedimiento de la Comisión de Seguridad Pública. ¿En dónde se tiene el contrato? En el restos de cegacho de la Comisión de Seguridad Pública. ¿Entonces ni en el estacionamiento fuera? No, hay una ley donde ya tenemos que ser fuera... ...y en el centro del área de la Comisión de Seguridad Pública. Los demás, ¿qué van a encontrar ceniceros adentro? No, ¿qué van a ser ellos? Pero los de ceniceros son un lugar que no tiene permitido. Bueno, sonarientes que ya viene de otro lado, les resulta en los dos hacer más de sus... Ahí se está pendiente a la Comisión de Seguridad. Pero ya no puede entrar más de un alto. Entonces, bellísimo lo permiten, se les prende tres recopimentos, primero que a través de la Comisión de Salud, de Seguridad de Higiene, que se hizo ese soto para que la seguridad pública no lo diga. Entonces, el siguiente punto, primero fue la de la orden de administración sanitaria que quería tener, olvidó la Secretaría de Salud, que fue la que hizo la planificación, no se hizo el soto. Ya a través de la Comisión de Salud, de Seguridad de Higiene, no lo hizo hacer en la Comisión de Salud sobre este tema, ya se hizo una adjudicación al Ciudadano Puro Buenos Aires de la Secretaría de Seguridad Pública, y él, en el siguiente punto, el presidente de la Comisión de Salud, hizo decir no a una persona para que haya una adjudicación y que esté verificada constantemente que no existan redes de ciudad. Y en caso de la Comisión de Salud, pide a la Dirección de Comunicación Social que haga unos, unas normas, que haga unos documentos para que, sobre todo, a la gente, que uno que viene ahí, un sencero, otro que se trata de observar lo que tiene el producto y el producto, que va a interventar, y otro que tenga espacios de 100% libre del mundo. Eso es una intención de preservar lo que ya se ve con el señor que le meto, de que nuestro municipio sea un 50% libre del mundo. Esto es un aspecto, que se ve básicamente porque se ve mucho más. Sí, esto es un aspecto. Entonces, esto va muy en serio. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Perdón por la venta, pero respecto al tiempo. No, pero se entiende perfectamente, o sea. Sí, bueno. Este, hay una, hay una, este, de estos dos puntos que siguen, quiero básicamente agradecerlo de su conocimiento a la Comisión de Salud, porque a mí me interesa, me interesa la petición. Esta petición, de la tarde, 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 nos está pidiendo que el apoyo por la persona, lo aclaró. El antecedente es que esta persona, por algún motivo, estuvo al gobierno en las fiestas de la vida y tuvo un accidente. Este, tuvo una visión en una mano, fue atendiendo en un hospital particular, que afortunadamente, había dos cosas que había afortunadamente. La principal, el paciente está bien. Parece que el periodismo no se imaginaba. El paciente actualmente no está trabajando. Y es que, primero, el paciente está bien, pero la paciente, como cuando una persona, la medicina, lo acertó un hospital. Y yo le prometí que para adoptar a la cámara, específicamente, el tratamiento de la estupendía. Y, según el paciente está trabajando, ya no lo ha hecho con nosotros, pero como meantó, se implementó un, en este, un lóbulo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.